María de la Luz Ovalle García, coordinadora estatal del INEGI en Guanajuato, habló de la importancia de los censos y los resultados que estos arrojan para los diferentes sectores. La coordinadora manifestó que el primer censo agropecuario se realizó en el año 1930, el cual se aplica cada 10 años y de septiembre a noviembre del 2022 se desarrolló el noveno censo agropecuario. El censo agropecuario, mencionó la coordinadora, es de suma importancia porque arroja información a los 126 millones de mexicanos sobre gran parte del alimento que consumimos y que se produce en el campo. Eso en 1930 y así cada 10 años hasta llegar a 1991. Después continuamos con el censo agropecuario 2007 y finalmente del 19 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre del mismo año realizamos el noveno censo agropecuario 2022. Fíjate Margarita, pues que es un censo muy muy importante. Imagínate nada más que ser que nos da alimento a 226 millones de mexicanos, es decir, nos arroja información para poder cumplir con ese gran objetivo. Otra de las cosas importantes de este censo agropecuario es que nos va a permitir tener información para dar seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el objetivo número dos es el reducir el hambre a cero. Entonces, pues este censo sin duda nos dará muchísima información para lograr ese objetivo. Agregó que nos permite además tener información para dar seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenibles, ya que uno de ellos es reducir el hambre a cero. Muchos organismos esperan los resultados finales que serán dados a conocer en el mes de noviembre para poder generar las políticas públicas para que se puedan realizar las acciones necesarias y el campo y los productores tengan lo que se necesita. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. Gracias por ver el video.